0.15 o 0.5, ¿cuál es mayor o menor? Primero tenemos que comparar lo que está antes del punto, pero en este caso son iguales, está el 0. Ahora después del punto, pero a este lado hay dos números, a este lado entonces también tienen que haber dos números para que sea la misma cantidad. Y siempre en los decimales al final siempre se puede completar con 0, solo con 0. Ahora sí, igual cantidad de números y obviamente el 50 es mayor que 15, por eso decimos que 0.5 es mayor que 0.15. Es lo mismo decir que 0.15 es menor que 0.5. Ahora, para colocar el símbolo el truco es comernos al mayor, el mayor es 0.5 así que lo comemos así, así que ese sería el símbolo. Gracias. 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 Gracias.